Para nuestros amigos de Viva México Tradicional Desde aquí de la Ciudad de México, la ciudad más hermosa del mundo Salva Canal de Viva México Tradicional Salva Canal de Viva México Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Ay, de mi llorona, llorona, llorona de ayer y hoy Ay, de mi llorona, llorona, llorona de ayer y hoy Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona, aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte